¿Él es su hermano o es su esposo? Mi esposo. Denle un besito entonces, a ver. Por un beso que me vas a regalar. ¿Ah? Que me vas a regalar. Cuando venga le vamos a regalar otra cosa. ¡Ay! Nos está haciendo un precioso día, un precioso día. Y aquí hemos llegado donde la pareja joven y la pareja vieja, dice doña Figenia. Oye, estas mujeres andan... Una anda con muletas y la otra anda en renca. Ahora ahí para que... Vamos... Sí. Vamos a... Vamos a llamar también a la... Sí. Entrégueme las dos bolsas de ropa a cada una. Dos bolsas de ropa a cada una. Ahí tiene la de... Esta es la de... La de... Ah, ok, ok. Perfecto. Sí. Y un par de... Y una bolsa de zapatos. ¿Qué va? Ok. Esta es la otra. Ok. Buenas. Buenas. Ahí está la mejor. Esa... Doña Figenia. Sí. Dos bolsas para usted, mire. Ajá. Sí. Ey. Ey, David. Acá. Acá, mire. Sí. Ahí está. Esto lo manda el amigo Ricardo. Ajá. El amigo Ricardo está haciendo... Obra. Sí. Nosotros, sí. Y este... Aquí combina unos... Miren que sale un pantalón grande y unos tenis. Ajá. Y unas cosas ahí entonces para... Miren que su muchachón es... ¿Se pueden quedar? Sí. 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 ¿Qué tengo esto? Exacto. Sí. 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 Las muchachas se fueron, se fueron, se fueron, Glenda y Yuli, se fueron, una para España y otra para Estados Unidos. Y las dos ya están allá. Ya están ya. Qué lindo. Gracias a Dios que ya están allá. Sí. Sí. Solo falta la respuesta del varón, que el varón como él va solo ahí, va con un primo de él, sí, sobrino mío, sí, pero no, no, todavía no han avisado. Ajá. No se sabe si todavía de ellos. Qué bueno, ve. ¿Cómo estás, hermano? Mucho gusto. No se sabe de ellos todavía. Sí, sí, sí. Tijeras, papel o tijeras. Sí. Ah, bueno, bueno. Como ya están en inmigración, y como hay inmigración, les quitan los teléfonos. Oh, ya. Para que no le avisen, hasta cuando ya van a, que ya los pasan, pues. Sí. Es que ya ellos avisan ya que ya están allá. Ah, ok. Que ya los van a pasar para allá. Bueno, otro día platicamos entonces. Voy a traer esa otra ropita que tengo por allá. Voy a traer otra esquina con aquellas mujeres. Bueno, hay muchas gracias. Ahí, mire, la, 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 la dinámica es, lo que no le quede a usted, lo que no le sirva, compártelo con. Sí, así va, sí. Bueno, y muchas gracias entonces para, ¿quién dijo? El amigo Ricardo. El amigo Ricardo, muchas gracias, y que Dios lo bendiga mucho a él. Amén. Bueno, gracias para el amigo Ricardo, ¿ah? A Dios que me lo cuide y nos lo fortalece. Don Ricardo y familia. Sí, familia. Correcto. Muy bien. Vámonos pues. El amigo Ticho, el amigo Ticho. Bueno, hoy lo encontramos soltero, Ticho, pero dije que no, lo fue un tiempito ahí, la patrona salió. Sí, es que se le murió una hermana, por acá en el lugar de ella, y entonces andaba trabajando y ahorita, vengo llegando. Vengo llegando. Sí, entonces, allá me avisaron. Ok. Que no iba a estar allá ahorita en la tarde, sino que iba a salir. Bueno, y recibir entonces esa ropita, Ticho, porque directamente creo que ahí lo que viene es para mujeres. Sí, no, está bien, está bien, sí, pero como uno también ayuda de uno. No, pues claro, claro. Correctamente. Si no le queda, pues hay compartirlo con algún vecino, con algún familiar, ¿verdad? Es cierto. Sí, pero como no es a la medida, sino de que... Correctamente, es cierto, sí. Sí, sí. Correcto. Vaya. Ok, Ticho, te dejo entonces, para que andamos en esa labor. Gracias, don Rines. Gracias, hermano. Un gusto, gracias. Otro día nos vemos entonces. Está bien. Vaya, ok, ok. Llegamos de la amiga Fanny. ¿Dónde Fanny Luz? Llegamos, dice. Ahí le traemos también una ropita, yo no sé. Ay, mírala, a ver si le... Bueno, ¿qué es lo que se pudo rescatar de lo que venía para su talla? No, está bueno, está bueno lo que... ¿Quieres mirarla o después la mirar? Bueno, después la vamos a ver. Después, ¿verdad? Sí. Ahí veo que esta etiqueta hay una... Imagínese. Sí, se ve ropita buena. Sí. Sí. Bueno. Sí, ahí usted mira que... Quiere decirle lo que no, pues entonces lo... Lo... Lo comparte ahí con... Sí, así es, claro que sí. Sí. Sí, correcto, correcto. Yo le doy gracias, ¿verdad? A... Eh... Al amigo Ricardo. Al amigo Ricardo. Ricardo, gracias por esta bendición, ¿verdad? Que nos ha mandado a todos, porque no creo que solo a mí, ¿verdad? Porque ahí salió en el video de nuestro amigo Riner. Sí. Gracias por compartir estas bendiciones, que Dios lo bendiga, y que le reproduzca todo lo que usted está donando, ¿verdad? Para que siempre... Haya provisión con las personas humildes, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Y el pueblo dice, ¡Amén! Ahí queda entonces en posesión, amiga Fanny. Zapato, ¿verdad un zapato de tacón? ¿Usted no puede andar usando esas cosas? No. Allá los regalamos. No, me caigo con eso. Sí. Es para que quede. Sí. Es para que quede constancia que usted dijo que quería sandalias, pero ahí no venían. Sí, no, tampoco. No, está bien lo que venga. Es bienvenido y bien recibido. Gracias al Señor. Mesma mente. Mesma mente. Ricardo, gracias. Bueno, aquí estamos ya con doña Daisy y la amiga es... Mariel. ¿Cómo le decía a usted? Mariel. Mariel le decía. Bueno. Ok. Entrégueme entonces. Entonces, la dinámica es, amiguita, lo que a usted no le sirva, compártalo con... ¿Verdad? Sí. Amigo, mucho gusto. Bien, bien. Un placer saludarle. Igual. Por teniendo Ricardo, aquí a doña Daisy. Bueno. Bueno, gracias. Mucho gusto. Entrégueme un par de salcisi. A ella. Ahí va calzado. Y entrégueme también un par de salcisi. Bueno, pues, gracias. La dinámica es la misma, doña Daisy. Lo que a usted no le sirva, comparte, la verdad, con sus vecinos o con su familia. Sí. ¿Verdad? Bueno. Sí, vaya pues. Bueno. Sí, porque usted sabe que no son cosas a la medida, entonces... No, pues, sí, pues. Sí, ahí tiene que ver, sí. Pero suficiente con la... ¿Verdad? Sí. Vaya pues. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ok. Bueno. Gracias, Ríos. Un gusto. Ahí vuelvo otro día. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ahí volvemos otro día, ¿sí? No, bueno, está bueno, sí. Sí, vamos a entregar este otro producto ahí a... Sí, para... Bueno. Sí. Muchas gracias. Que le vaya bien. Un placer. Me voy a mandar. Sí, don Ricardo, se llama el señor. Gracias, don Ricardo. Dios que le dé más. Amén, amén, amén. Perfecto. ¿Sigue sin energía a su casita, verdad? Sí, sí, no. ¿No han podido colocar la energía? No, no, sí, no. Ah, bueno. Ahí volvemos otro día, entonces, para... Para... Para ver si... Si alguien puede escuchar ese mensaje. Sí. Bueno. Vaya pues. Un gusto. Vaya, muy bien. Vámonos, muchachos. Ay, ya voy a llorar. A la amiga Zaira le vamos a entregar su ropita. Wow. Esta... Esta es mía, esta es mía. Allí dice mi nombre. Sí, es que yo se la clasifique ahí porque mire unos colores bien bonitos. ¿En serio? Dijo, estos le quedan... ¿A mí, verdad? Sí, así. Bueno, perfecto, entonces. Ahí está, amiguita. Me quedo con el mío. Ay, qué bonito. Y una más ahí para... ¿En serio? Ay, Dios mío. Ya no voy a comprar estrés, hombre. A ver, ahí mire usted qué le queda. Sí, me va a quedar todo. Lo que no le queda, usted lo comparte ahí, ¿verdad? Lo regalo, exacto. Sí. Sí, pero... Ay, no. Tiene una bolsa con zapatos ahí a la amiga también, ahí a ver, a ver qué le queda. Qué bendición la mía, Dios mío. Es que usted tiene familia también. Ay, Dios santo, qué bendición esta, ¿verdad? Sí, usted sabrá qué. Gracias, hombre, don Rini. Sí. Mary me dijo que iba a venir, pero no... Él me dijo que no especificó el día, porque usted solo le había dicho que iba a venir. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, yo miro que está llegando gente, yo creo que vamos a tener que... ¿Desapagar la ropa? Sí, no, no, eso es eso. Eso y usted de un lado de empaca ya con... Perfecto, entonces. ¡Ya hacer! Me van a robar también, don Rini, para la ropa. Ah, ¿quiere, quiere que... Para que vaya a ponerse uno, pues, y lo viene a modelar. ¡Vaya, mire, quiero que lo que haga ahorita! Y lo viene a modelar. Para que no haga... Mira cómo estoy. Mira cómo estoy con este pelaje, que estoy peinando, se me va a arrumar. Me está atacando bonito y para dónde va. Para una clausura que va a llevar a cabo de nuevo. Ah, felicidades entonces. Pero espero mañana. Yo creo que... Ay, también estoy de cumpleaños, el domingo. El domingo. Y no le manda un regalito. Vamos a ver un pastel, quiero. A ver qué más quiero yo. Pero sí, el domingo voy a estar de niña chiquita yo, fíjense. Sí, sí. Así que... Yo creo que me apagan el carro. Apáguenlo para que lo repartamos, ¿no? Una sola vez. Yo la voy a agregar uno, por favor. Eso es mío, das mic. No tocar. Yo veo aquí mujeres, acá. Veo una mujer. Las mujeres. Uno, dos, tres. Pónganse viva. Abre ahí, papi. A las mujeres les vamos a entregar. ¿Por qué? Sí. Entréganmele una bolsa cada de estas mujeres. Una bolsa cada de estas mujeres. Bueno, cada mujer, papi. Sí, entréganmele una bolsa cada de estas mujeres ahí, para qué. Porque es para mujeres. Sí. Es para ropa de mujeres, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí tenemos otra muchachona. Sí. Sí. Gracias. Bueno. Ahí está. Uy, tiene que ser más de mujeres, dice. ¿Y tu mamá? Ay, más bien. A ver, que pase la dama. Como dijo, que pase la desgraciada. Bueno, mire, don Ricardo. Ahí está. Bueno, ahora sí vas a metrarte. ¿Cómo está? como ésta ok bueno le repartieron, démoslo aquí a esta amiga yo le agradezco mucho recuerden que otra vez de mi voy ya sabe amiguita ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama usted? Rine Rodríguez ¿ya volviste por el barrio? que gordita estás que bonita me alegra que estés mejor si, ¿estás viviendo siempre allá? ¿o dónde? ¿dónde está viviendo ahora? con la independencia ¿ah, sí, me dieron que ya estabas? bueno, ese es mi... ¿eso, su esposo? ¿qué le dice la señora? bendiciones, bendiciones ¿cómo está? ay, mi amiguita bella ay, me gusta no verlo sí, mire, pero nos aquí nos encontramos mire qué bien andamos un poquito de cosas ahí sí, verdad que sí ah, bueno ahí la veo otro día vaya pues, llégase por acá vive, ¿verdad? sí, va pues, mi hermano no le canso los pantalones él es su muchacho sí sí ah, bueno pero él es su hermano o es su esposo mi esposo denle un besito entonces cuando venga le vamos a regalar otra cosa no, ya no se lo gano vaya, ahí está no, bueno pues tenemos que volver, ¿va? sí ok pues ahí me trae el regalo, pues un gusto saludarles que me le vaya muy bien vaya hermanito vaya, que le vaya muy bien ok la cenita, ya está la cena mire, llevamos una mostacita mostacita, sí rico, rico sabroso sí, dejando una ropita ya la repartimos sí, que ya la traemos ordenada para qué ahí le digo a la gente que lo que no les queda es que lo comparten ahí sí, ¿verdad que sí? sí, así es así, ¿verdad que está bueno así? ordenado la opinión, sí porque lo que no le queda a uno hay que regalárselo a otra persona sí y no así para que no se jalaran sino que caiga en su bolsa sí, en su bolsita sí, ¿verdad? aquí me vieron regalándolo estos días ajá vinieron unos ganaderos de... ajá, sí trajeron cuajadas qué rica yo la probé también yo la probé sí, yo la probé aquí vinieron unos galeros yo soy Yolancho yo, jodido ¿de qué parte? de San Esteban de San Esteban no, hombre aquí vi que pues le damos gracias a Dios porque aquí pues somos bendecidos porque la gente nos trae ayudas y le agradecemos a la gente y Dios les va a dar bendiciones a toda la gente que viene a dar las ayudas aquí sí está bueno bueno, un gusto vale pues bye muy bien amigos y amigas así terminó la entrega de esta ropa don Ricardo gracias muchísimas gracias por esa gran proyección social acá con estas personas pues mire comenzamos allá en la en la lempira allá nos dimos cuenta que unas amigas pues se habían ido agarramos para Lechenique pero en Lechenique no encontramos las personas que le íbamos a entregar entonces agarramos de regreso buscamos en el triunfo también al señor Cruz Mar que ya no vive donde está porque también entonces no pudimos pues nos venimos para acá que acá conocíamos estas lindas personas aquí estamos entonces la amiga Zaira y está contenta quiere seguir platicando con nosotros así que ahí estamos ahí estamos gracias gracias